Dentro de la psicología se conoce como teoría de la mente a la capacidad de tener conciencia de las diferencias que existen entre el punto de vista de uno mismo frente al de los demás. Dicho de otro modo, la teoría de la mente explica la facultad que hace posible que tengamos en cuenta los estados mentales de otros sujetos sin suponer que estas ideas o pensamientos son como los de nosotros mismos. Una persona que ha desarrollado esta teoría puede atribuir una serie de ideas, deseos y creencias al resto de agentes con los que interactúa. Un ejemplo de la teoría de la mente lo vemos en un hogar con un pájaro enjaulado y un gato como mascotas. Un día ese pájaro desaparece y tres personas debaten sobre qué pudo suceder. Uno piensa que el pájaro se liberó por sus propios medios de la jaula, otro defiende que la jaula se quedó abierta y el tercero defiende la idea de que el gato atacó al pájaro abriendo la jaula. Por tanto, aunque cada uno defiende su propia idea, es capaz de comprender el razonamiento que ha llevado los demás a su razonamiento y así entiende la posibilidad de que sus opciones sean acertadas aunque tengan cierta inclinación hacia la suya propia. ¡Suscríbete al canal!